Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Ya estamos a pocos días de terminar el año y muchos de los colombianos que tenemos el orgullo de trabajar en la ciudad de Bogotá. Ya estamos alistando la maleta para pasar estos días de Navidad y fin de año en compañía de nuestros familiares. Así es, Sandra, ya tenemos tiquetes comprados, otros viajarán en sus respectivos vehículos para pasar estas festividades con sus seres queridos. Con esta alegría que nos embarga, amables oyentes, les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República. Voces del Senado. Soy Eberto Amor Beltrán, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y con Sandra Popo les damos la bienvenida. Buenos días, Eberto, y buenos días, oyentes de la Radio Nacional de Colombia, que están sintonizados y a quienes invitamos a conectarse con nosotros en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook, siguiendo la página de Senado Colombia, y en Twitter, arroba Senado GovCo. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos son los hechos que fueron noticia esta semana. Santa Marta fue el escenario del tercer foro regional por la reconciliación, una cooperación descentralizada. Una de las conclusiones. ¿Cómo se están formando los pilotos colombianos? Empresas mineras y petroleras privadas habrían dejado de pagar el erario entre 13 y 30 billones de pesos. ¿Quién lo dice? En minutos, aquí en Voces del Senado. Continúa el trabajo para hacer de la corporación una entidad dinámica y transparente de cara a la ciudadanía. Y el impacto ambiental de los rellenos sanitarios de Carrasco en Bucaramanga y Doña Juana en Bogotá fue un tema de análisis en la Comisión Quinta. El uso de carros electrónicos para mejorar la movilidad en el país dio su primer paso en Comisión Sexta. El vocero de la organización Voces de Paz no comparte el aval que le dio la Corte Constitucional a la Justicia Especial para la Paz. El arte y la cultura recorre las instalaciones del Congreso de la República. Y trabajadores informales analizan junto con el senador Jorge Enrique Robledo su situación laboral. El gremio ganadero, gobierno y acreedores se unen para salvar los frigoríficos ganaderos de Colombia Friogán. Bienvenidos a Voces del Senado. En un encuentro dado en la capital del Magdalena, Santa Marta, representantes de la comunidad le solicitaron al Gobierno Nacional una cooperación descentralizada que apunte a las áreas que más necesitan las víctimas y los caribeños. Así es, Sandra, durante el foro regional que por tercera vez se realiza a nivel nacional, los samarios decidieron apoyar el progreso del Caribe colombiano. Desde la ciudad de Santa Marta, el presidente Efraín Cepeda Sarabia expresó que desde el Senado se ha venido trabajando en proyectos que favorezcan la región administrativa y de planeación del Caribe colombiano, con el fin de lograr una Colombia más equitativa y en paz. El tema de la reconciliación que veo una necesidad sentida en el departamento del Magdalena. Es más, las víctimas están clamando por la reconciliación. Las víctimas están clamando porque se sepa la verdad. Incluso dijeron para saber a quién perdonamos. Se está clamando que en el tema de la reconciliación la gente tenga una oportunidad de un empleo, una oportunidad laboral mejor. Yo he dicho que eso pasa por la necesidad de la asistencia técnica, la necesidad de una carrera técnica, la necesidad de un microcrédito. Aquí, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el SENA y el sector financiero juegan un papel fundamental. Vemos que alrededor del 50% de los empleos en Colombia son informales. En el Caribe colombiano mucho más, 25, 58%. ¿Y cómo vamos a hacer con los desmovilizados? Tenemos que acogerlos, tenemos que arroparlos, tenemos que darles una oportunidad laboral. Y por eso, sin duda, en el emprendimiento, pues con ese apoyo, la gente no la podemos dejar sometida al gota a gota y al pagadiario. Como conclusión principal, Cepeda Sarabia afirmó que la reconciliación se hace con emprendimiento y con generación de empleo. Esto se traduce en la calidad de vida de la gente. Y la calidad de vida de la gente es la que se deteriora. De 27 mil toneladas de peces que cobraban, hoy solo cobran 3 mil. De manera que hay un empobrecimiento de la población. Por eso, en nuestros debates hemos logrado que se esté trabajando en un plan de acción. En que se haya constituido una gerencia para la SENA grande del río Magdalena. Y en eso el Senado de la República, Niafarín Cepeda, va a cejar. Seguiremos haciendo los debates, seguiremos combinando el cumplimiento. El senador Cepeda aprovechó la oportunidad para reiterar su compromiso para escribir una nueva historia del Magdalena. Que promueva la reconciliación y el trabajo por los derechos humanos. Debates de control político en comisiones Esta semana se cumplió una sesión más de la Comisión Accidental de Seguridad Aérea del Senado de la República para analizar las inconsistencias que se han evidenciado en las escuelas de aviación y entrenamiento. Existen registros de accidentes sin sanción para la escuela de aviación. Como el sucedido en el año 2015 en San Vicente de Chucurí, Santander. Donde falleció el piloto de instrucción y dos estudiantes. Otras conclusiones de esta sesión en la voz del periodista Fabio Calleja Ramírez. Buenos días, audiencia de voces del Senado. Elaboraron una ley marco de la aviación colombiana que regule las escuelas de aviación y permitan la preparación de pilotos idóneos y se garantice la seguridad de los usuarios. Así coincidieron en señalar los asistentes a la Comisión de Seguridad Aérea del Senado. El senador Marcos Abirama dijo que hoy esas escuelas están dispersas. Tienen que ser de mayor trabajo en equipo. Creo que eso permite que la formación esté unificada. O sea, que estemos produciendo pilotos con la misma calidad que cada una de las empresas lo está haciendo. Cada una de estas escuelas. Yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar. El subdirector encargado de la Aeronáutica Civil, Sergio Velázquez, expresó. Es importante que se empiece a desarrollar esa ley porque van a ser lineamientos estandarizados que por más que se tengan normas y métodos recomendados de una organización internacional como la ASI, pues los aterrizamos y empezamos a armonizar y a tener todo con el mismo significado y la misma interpretación para todos. Tomás Arjuela, director de la Escuela Aeronáutica de Colombia, se declaró partidario de esa iniciativa. Lo que se está proponiendo es una necesidad nacional de que haya un marco legal, una ley que permita desarrollar todo el aspecto de la actividad aeronáutica en Colombia en el marco de la seguridad, en el marco de las competencias. Inclusive es necesario tener unos fiscales, unos jueces especializados en el marco de la investigación y en las decisiones aeronáuticas. Por cuanto realmente un funcionario de la Fiscalía, un investigador de la Fiscalía o un juez de la República que acaba de decidir sobre un tema de accidente aéreo responsabilidad de cualquiera de las personas, de pronto no tienen argumentación específica. Entonces se necesita un marco legal y también un sistema jurídico legal que permita, como en cualquier país del mundo, tener expertos que resuelvan, que decidan acertadamente sobre una situación de seguridad aérea. Carlos Alberto Beltrán, coordinador de Servicio Aéreo y de Rescate de la Aerocivil, sostuvo. Las escuelas se rigen por lo que dicen los reglamentos aeronáuticos de Colombia, con una formación básica inicial, pero nosotros hemos evidenciado en el transcurrir de los años que he trabajado en recuperación de personas víctimas de accidentes aéreos, que muchos de estos tripulantes y pilotos no cumplen con las especificaciones en el manejo de emergencias ya cuando están en su tapa en un accidente o un incidente. Y pues es una recomendación para nuestra propia entidad es tratar de vigilar más a conciencia estos centros educativos y que se cumpla a rigor la capacitación de lo que es esencialmente el piloto y el tripulante de cabina. Será entonces el Congreso, las escuelas y la aeronáutica quienes hagan sus propuestas para elaborar dicha ley. Para Voces del Senado, informó Fabio Calleja Ramírez. Escuchen esta noticia. El Consejo de Estado declaró nulo el concepto número 0576 de 2005, emitido hace 12 años por la DIAN, según el cual las regalías pagadas en dinero serán descontadas como costo deducible de la renta. Eberto, este fallo se dio, teniendo en cuenta que años atrás los congresistas Jorge Robledo, Maritza Martínez, Alexander López Maya y el representante a la Cámara Germán Navastalero habían presentado una acción de nulidad al concepto de la DIAN, en el cual se permitió la deducción de impuestos de las compañías mineras y petroleras privadas, a pesar de que dicho beneficio era exclusivo para las entidades descentralizadas. Carolina Martínez y Pedro Elías Vargas realizaron el siguiente informe. En carta enviada al ministro de Hacienda, el senador Jorge Robledo le solicitó tomar las acciones respectivas para evitar que estas empresas sigan deduciendo de las regalías pagadas al impuesto de renta, como lo han hecho desde hace 12 años. Las empresas descentralizadas, o sea, sector público como Ecopetrol, por ejemplo, pueden descontar del impuesto de renta lo que pagan por regalías. Pero la norma es clarísima, artículo 116, las descentralizadas. Entonces, a algunos privados les pareció, pues, muy inteligente pedir que esa norma se les aplicara a ellos. Y les solicitaron eso a la DIAN la primera vez y la DIAN les dijo, no, señores, no se puede. Se lo solicitaron la segunda vez y les dieron, no se puede. Y en la tercera vez no faltó, pues, el funcionario extraño de la DIAN que dijo que sí se podía. Y el Consejo de Estado acaba, a una demanda que interpusimos con varios congresistas, acaba de darnos la razón y decir, no se podía descontar. O sea, que hacia adelante esas mineras y petroleras privadas tendrán que pagar un billón de pesos más en impuestos. Estamos hablando de mucha plata, un billón de pesos más. Pero lo que estamos haciendo en este momento es exigiendo al ministro de Hacienda que reclame lo que no pagaron. Es vital que la nación recupere esos recursos que dejó de percibir por este concepto, señaló el senador Alexander López Maya del partido Polo Democrático Alternativo. El déficit que tenemos en educación, que tenemos en salud, tenemos en vivienda, tenemos en buen empleo, pues deberían beneficiarse con estos 1.3 billones que se van a recuperar de ahora en adelante. Y además, si logramos recuperar esos 20, 30 billones más o menos que es el valor acumulado, pues estamos hablando de que podemos fácilmente recuperar nuestro sector salud, nuestro sector educativo. Así que tenemos unas expectativas enormes con este triunfo tan importante que hemos logrado para el país. Así mismo, la senadora Maritza Martínez del partido de la U espera que la población afectada por la explotación minera y petrolera sea la principal beneficiada de los dineros que se esperan recuperar luego del fallo del Consejo de Estado. Pues por supuesto que a las zonas productoras, pero también a las no productoras, les va a entrar proporcionalmente de acuerdo a las tarifas, sí, tarifas que están implementadas en cuanto a distribución de regalías. Todo eso está reglamentado, todo eso está ahí en el acto legislativo que creó el Sistema General de Regalías y en la ley que ha venido desarrollándolo. Recibirán en la medida en que se ajusten a los principios que establecen para la distribución. Los investigadores y académicos Guillermo Rudas y Álvaro Pardo, quienes participaron en la demanda ante el Consejo de Estado, se manifestaron al respecto. Estas fueron las palabras del doctor Álvaro Pardo. Sí, en primera instancia señalar que lo que han dicho las compañías mineras y las petroleras privadas es que con este tipo de respuestas o fallos del Consejo de Estado se pone en juego la estabilidad jurídica. Lo que habría que decirles es que la estabilidad jurídica en este país no se materializa a partir de interpretaciones irregulares de la ley. El ciudadano Rubén Salas aseguró que quienes contaminan el ambiente, lo mínimo es que deben hacer el pago de los impuestos correspondientes. Escuchaba al Contralor General diciendo que le vertieron al río Cauca 120 toneladas de mercurio. Uno no puede creer que un país que tenemos lleno de riqueza, no, que aquí no pasa nada. Yo pienso que ya llegó el momento de que las empresas que contaminan paguen. Y no estoy de acuerdo, hombre, que quiten un impuesto como ese, sino que se le aplique un impuesto a estas empresas. Pero no solamente a estas empresas. Yo creo que también el sector hotelero ofrece muy feliz, venga, visite el hotel, tenemos esto, tenemos fuente que cae. Oye, ¿cuándo yo he escuchado que el sector hotelero también está pagando el impuesto al ambiente? El joven Freddy Alejandro Carrascal manifestó su indignación al ver que empresas con tan buen músculo financiero evadan de esa manera los impuestos que benefician a la sociedad colombiana. Es increíble en un país con tantas necesidades. Con una entidad como la DIAN se encargó de recaudar la última reforma tributaria, que eran siete billones, y dejamos de recaudar por otro lado a entidades, a grandes multinacionales que sí tienen un músculo financiero y que realmente estamos hablando de 13 a 30 billones. Imagínate la cantidad de hospitales, de colegios, de vías, que tanto hacen falta en este país lo que podríamos hacer con este dinero. Entonces es increíble que por un lado apreten al pueblo y por otro lado aflojen a las multinacionales, que sí tienen con qué responder. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Astrid Salamanca, directora general administrativa, Pamela Lozano, secretaria privada de Presidencia del Senado, y los jefes de las distintas dependencias que conforman la Cámara Alta, continúan el trabajo para hacer de la corporación una entidad transparente. Pedro Elías Vargas, con esta información. El actual presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, ha dado continuidad al propósito de su antecesor, Mauricio Liscano, en el sentido de hacer de la corporación una entidad dinámica y transparente. Así lo explicó Pamela Lozano, secretaria privada de Presidencia del Senado. La intención del ejercicio del día de hoy era específicamente poder trabajarlo con los jefes de división de área y de sección del Senado de la República. ¿Por qué? Porque ellos son los directos responsables de poder transparentar la actividad que se viene haciendo no solo desde el área legislativa, sino desde el área administrativa de la entidad. Por supuesto también con el objetivo de abrir datos. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, tenemos planes ambiciosos y lo importante de poderlos cumplir, de poderle responder al ciudadano, es decirle, mire, de acuerdo a lo que ustedes nos están pidiendo, la entidad tiene esta capacidad institucional, esta capacidad instalada, y tenemos la voluntad política de poderlo hacer y poderle cumplir al ciudadano con respecto a lo que nos está preguntando. Voces del Senado Preocupados por el impacto ambiental que generan los rellenos sanitarios del Carrasco en la ciudad de Bucaramanga y Doña Juana en Bogotá, los senadores de la Comisión Quinta realizaron un debate de control político para analizar esta problemática. ¿A qué conclusiones llegaron Carolina Martínez? Con preocupaciones por las afectaciones que los rellenos sanitarios causan en la sociedad, se pronunció el presidente de esta célula legislativa, Manuel Guillermo Mora. Nuestra preocupación es el impacto ambiental. Precisamente los malos olores, las dificultades que tienen con sus vecinos, si ya cumplió su ciclo, si es hora de cambiar toda la basura que reciben, bueno, ya no llaman basura de los residuos sólidos que reciben, que la gente tenga una cultura del buen manejo, del reciclaje, pero asimismo, hasta dónde va la vida útil de cada uno de estos rellenos. Lo mismo con Doña Juana. Doña Juana es un relleno de más de ocho en todos los bogotanos, más de diez municipios llegan y todos esos residuos llegan directamente a Doña Juana, diariamente son toneladas y toneladas. A veces hay la posibilidad de reutilizar ese material y volverlo de energía renovable. Afirmó que en el páramo de Santurban no se realizará ninguna explotación minera. Bueno, la verdad es que el ministro dejó muy claro que el páramo no se iba a tocar. Está por ley. Es más, el artículo que leyó con puño y letra mío se previo de cualquier tipo de intervención minera en los páramos. De manera que el determinado ha dicho que en los páramos no se va a tocar, que efectivamente en el tema minero. Y en los referentes del sector agropecuario es precisamente que se hagan unas buenas prácticas ambientales para que la gente pueda continuar trabajando en el páramo, pero eso sí cuidando el medio ambiente. Por otra parte, el senador del partido de la U, Milton Rodríguez, se mostró optimista con la recuperación del río Bogotá. Hoy se hizo un debate serio que por fin pone en blanco y negro una solución a la descontaminación del río Bogotá. Seguimiento a proyecto de ley. Con el fin de contribuir a la movilidad sostenible y el desarrollo de un medio ambiente más sano en Colombia, la Comisión Sexta del Senado debatió la propuesta que promueve el uso de carros electrónicos como medida para reducir las emisiones de CO2 que han aumentado un 15% en los últimos 20 años, según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero. Durante la ponencia, el senador Mario Fernández Alcocer, coautor del proyecto, enfatizó que Colombia necesita ponerse al día en materia del uso de los vehículos de transporte, ya que la mayoría de los países están incorporando esta alternativa como transporte público urbano. De igual forma, propuso debatir las posibilidades de crear mayores puntos de carga e instalar estaciones con redes fotovoltaicas, utilizando paneles solares que ya han evolucionado en Colombia. Creo que es un tema importante para revisar. Tenemos que dar un paso adelante en eso. No solamente puede ser puntos eléctricos, sino puntos cargados con redes fotovoltaicas. En realidad, el paso hacia la preservación de nuestros ecosistemas y medio ambiente y todo lo que eso conlleva tiene que ser completa. Y hoy la tendencia también es al uso de los paneles solares, que perfectamente ya han evolucionado de tal manera que permiten incluso cargar un vehículo de este tipo en muy pocas horas. El senador liberal Mario Fernández argumentó que con el uso del sistema eléctrico se podrían disminuir los costos que el gobierno invierte en la atención a los ciudadanos afectados por la contaminación. Es que nuestro verdadero contaminante, nuestro agente contaminante, son los buses de transporte masivo en nuestras ciudades. Y eso lo percibimos nosotros día a día, sobre todo en las calles de Bogotá. ¿Cuánto gasta el gobierno atendiendo a la gente afectada por la contaminación versus el sistema eléctrico? El aval que le dio la Corte Constitucional a la Justicia Especial para la Paz, acto legislativo que luego aprobó el Senado, no dejó muy contentos a voceros de organizaciones de Voces de Paz. Entre ellos al profesor y catedrático Francisco Javier Tolosa. Lucelena Salgado estuvo con él y nos trae el informe. No es justo que quien haya actuado en contra del Estado o defendido una víctima en contra del Gobierno Nacional por acción u omisión quede inhabilitado. Es una trampa para la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Escogencia, explicó Francisco Javier Tolosa, vocero de Voces de Paz. Consideramos que hay alteraciones importantes, por ejemplo, es inconstitucional en nuestra opinión el veto que se le acaba de imponer a los defensores de derechos humanos para hacer parte de la JEP. Que quien haya atacado al Estado, quien haya defendido una víctima en contra del Estado colombiano por acción u omisión, queda inhabilitado. Nos parece profundamente preocupante. Y una trampa a la JEP y a la Comisión de Escogencia. Asimismo, se mostró optimista del avance que puede tener el articulado de la Ley Estatutaria sobre la Justicia Especial para la Paz, que en Cámara de Representantes ha iniciado su estudio. Espera que haya consenso y se subsanen las dificultades y los errores del acto legislativo. Los únicos que hagan víctimas no fueron las FARC ni los militares, sino que acá también hubo civiles, hubo empresarios, hubo agentes del Estado y todos ellos deberían pasar por el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, precisamente para reparar a las víctimas que sus derechos se ejercen realmente. Fue enfático en sugerir que los congresistas honren lo acordado, ya que en el Centro de la Justicia Especial para la Paz están las víctimas y no se puede castigar a los defensores inhabilitándolos. Muchas personas no saben que en el Congreso no solo se desarrolla la actividad legislativa, es decir, derogar, modificar y hacer las leyes. Así es, Eberto, en esta oportunidad se desarrollan las instalaciones del Congreso una exposición de arte que es realizada por el maestro Martín Bayona, quien ha dejado muy en alto el nombre de Colombia en varias partes del mundo. Pedro Elías Vargas se cuenta con él. Como ya es costumbre, el arte y la cultura se toman nuevamente al Congreso de la República. En esta oportunidad lo hace a través de la exposición que está realizando el maestro Bayona. Maestro, bienvenido a usted desde el Senado, muy buenos días, y lo escucha toda la audiencia a nivel nacional. Muy buenos días, bueno, su amigo Martín Bayona aquí en el Congreso. Vine a hacerles una exposición, yo siempre le he hecho exposición aquí de caricaturas. Esta vez vine a traer arte, es mi experiencia en un año que estuve radicado en Estados Unidos y recorrí toda Europa. Yo tengo un estilo que se llama el cubimilenio, el cubimilenio realista. Es dibujar al máximo, con una velocidad, hacer un cuadro. Entonces tengo ahí cuadros de todos los artistas, hasta de los cantantes, pero sobre todo tengo de políticos, como decir Gaitán, como decir Chávez, como decir el presidente del Congreso, como decir Simón Bolívar, Santander, todos con este tipo de pintura. Y también voy a estar unos días aquí haciendo cuadros delante de la gente, hacer un cuadro a velocidades con un estilo muy europeo. ¿Hasta cuándo va a durar la exposición acá en el Congreso de la República? La exposición está hasta el 15 de diciembre y vamos a entregar algunos premios para la gente que viene a visitarnos. Excelente. Para ubicar a nuestros oyentes, maestro, es de recordar que usted ganó el récord Guinness. Tiene el récord Guinness de caricaturas. ¿Nos recuerda en qué consistió, dónde se realizó? Bueno, sí, pues tengo el récord mundial de caricaturas. Tengo siete caricaturas por minuto durante siete horas en Atlanta, Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos. Y monté una fundación que se llama Jóvenes con Talento. ¿Por qué Jóvenes con Talento? Yo enseño aquí, nosotros enseñamos con la alcaldía, a los colegios de Bogotá, del distrito. Y nosotros lo que tenemos con la fundación es aprovechar. Jóvenes con Talento es la gente que tiene talento. Usted tiene un hijo que tiene talento y ese niño puede tener ocho o nueve años. Y si tiene un talento excelente puede estar haciendo cuadros que les puede hacer una persona que de pronto van a pensar que tiene 30 o 40 años. Pero el talento natural hay que promocionarlo. Bueno, ahí estaba el maestro Martín Bayona desde el Congreso de la República. Para Voces del Senado informó Pedro Elías Vargas. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Se realizó una audiencia pública en la Comisión Quinta del Senado convocada por el congresista Jorge Enrique Robledo del Partido Polo Democrático en la que se analizó la situación que están viviendo miles de colombianos quienes se ven obligados a ejercer las ventas informales o ventas ambulantes como medio para sostenerse con sus familias. Pedro Elías Vargas con la información. En la audiencia pública participaron representantes del comercio informal de Bogotá, de la costa atlántica y del eje cafetero, entre otras. El senador Robledo, citante al debate, manifestó. Quienes están en las ventas informales o ambulantes, como se quieran llamar, son víctimas de una determinada economía, de una determinada relaciones sociales. O sea, ellos están allí es porque no tienen otra alternativa. O es eso o es morirse de hambre o volverse bandidos. Y esa gente honrada no quieren volverse bandidos. El congresista sostuvo que quienes ejercen esta labor son personas honradas y trabajadoras. Que hace esfuerzos inmensos para llevarle el pan a sus familias. Eso es así. Entonces es inaceptable que la política del Estado colombiano, de la Alcaldía de Bogotá, que en última son los responsables de que la gente no tenga otros empleos, la política sea perseguirlos, tirarles la policía encima, presentarlos como delincuentes. Eso es inaceptable. No tiene nada que ver con una concepción democrática. A estos compatriotas hay que verlos, es como unos ciudadanos víctimas, que además le hacen un aporte inmenso a la economía nacional. Yo les pregunto a las grandes fábricas, inclusive transnacionales, de caramelos, para poner un ejemplo, cuántos de los caramelos que venden en Colombia se los venden estos compatriotas. Cuántos de los minutos que venden, claro, se los venden estos compatriotas. O sea, cuánta economía de la que nos beneficiamos los que estamos en trabajos formales. De otro lado, Freddy Avendaño aseguró que se debe tener conciencia al momento de votar. Para que no sigan los mismos con las mismas. Además de eso, tener en cuenta los derechos que tenemos y no ignorar los derechos, porque a veces por falta de conocimiento de lo que somos, las autoridades o los alcaldes pasan por encima de nosotros. Alicia Vargas Virgüez, del Eje Cafetero, manifestó que los vendedores informales del país están siendo perseguidos sin que les presenten una solución adecuada para ganarse la vida de manera honesta. La denuncia, como la estamos haciendo diferentes personas de todo el país, que estamos siendo atropellados los vendedores estacionarios e informales de todo el país en la forma que no quieren ver a nadie trabajando en las calles. No me explico cómo nos van a solucionar este problema. Si ubicándonos en puestos que verdaderamente nos den un sustento para las familias de cada uno de ellos, o nos dejen trabajar. ¿En Armenia qué está ocurriendo? En Armenia está ocurriendo que están cumpliendo una acción popular, la cual obligan a que el espacio público sea desocupado. Alfredo Manchola, representante de los informales de Bogotá, indicó que se realizó un análisis a fondo de la problemática que vive este sector de la población colombiana. Bueno, esta es una audiencia pública que convocó el senador Robledo, donde intervinieron algunos especialistas, como el profesor César Giraldo de la Universidad Nacional, de Colombia y dirigentes del sector. Creo que se ha hecho un análisis detallado, descuento de la problemática de los vendedores ambulantes, tanto a nivel de Bogotá como a nivel nacional. Y se extraen las conclusiones que normalmente en este tipo de eventos salen a flote, como es que la venta ambulante es una actividad absolutamente ilícita, que lo que falta es un reconocimiento por parte del Estado, una normatividad que legalice esta actividad económica y social. Voces del Senado Luego de varios debates realizados en la Comisión Tercera, se logró que el Gremio Ganadero, el Gobierno Nacional y los acreedores se unieran para salvar los frigoríficos ganaderos de Colombia FrioGAN. Más información sobre este tema nos la tiene Ramón Soto. El Gremio Ganadero, Gobierno y acreedores deciden salvar la empresa FrioGAN. La petición se vea solicitado al Gobierno Nacional en debate de la Comisión Tercera del Senado. El senador Fernando Nicolás Araujo destacó la decisión para salvar la empresa más importante del sector ganadero. A ver, el FrioGAN es una empresa perfectamente viable. Este año va a dar alrededor de 1.300 millones de pesos de utilidad y va a generar beneficios antes de impuestos, antes de depreciaciones, amortizaciones y de pagos de intereses de más de 9.000 millones de pesos. Es una empresa que tiene capacidad de generar cajas, que tiene capacidad de generar flujo efectivo en el futuro. Es una empresa que representa más del 20% la capacidad instalada de sacrificio en Colombia. Es una empresa que sacrifica casi 300.000 cabezas de ganado al año. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. De esta forma llegamos al final de Voces del Senado. Los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado y domingo a partir de las 7.30 de la mañana y a visitar nuestra página web www.senado.gov.co ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. No olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado.gob.com Nuevamente mil gracias por sintonizarnos. La cita es el próximo fin de semana a partir de las 7.30. No se desconecten de la Radio Nacional de Colombia porque llega Voces Unidas, programa de las Naciones Unidas. ¡Feliz mañana para todos! Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia iCore Platformero www.senado.gov.co.uk www.senado.gov.co.uk UV